...de la palabra Rubén Cayetano. Gracias, Presidenta. Si en este país hubiera justicia, ya se sabría dónde están los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, que ahora serían maestros. Hoy porté el rostro de Saúl Bruno García, de la comunidad de Magallitos, del municipio de Tecuanapa, porque de mi distrito, el 8 de la Costa Chica de Guerrero con Cabecera en Ayutla, son 14 de los 43 estudiantes. Es otra razón más para expresar el dolor, el horror, la rabia de familiares y amigos de una de las regiones más pobres de Guerrero, de gente buena y trabajadora, que no merece la omisión indolente de las autoridades investigadoras y jurisdiccionales que se burlan de la justicia en Guerrero. Nuestro pueblo se encuentra en estado de indefensión frente a la sistemática violación de los derechos humanos. El Guerrero, un monumento a lo propio, es la acumulación de cuerpos en un lugar denominado Panteón Forense. Hace dos semanas nos causó sorpresa el cargamento de cuerpos en dos trailers. En mi estado hay un panteón refrigerante con más de 500 cuerpos sin vida. Un panteón cuyos cuerpos no se sabe a quiénes pertenecieron porque no hay un padrón de desaparecidos ni pruebas de ADN para identificarlos, para entregarlos a sus familiares, para que les recen, para que les prendan sus veladoras. Es un panteón forense que es la prueba fehaciente de una indolencia humana monumental que nos retrata y nos duele. El pueblo de Guerrero es un pueblo histórico. Ahí se han gestado las grandes y los grandes movimientos sociales que han trascendido a la vida pública y engrandecido a México. Sin embargo, los viejos casicazgos, la corrupción e insanos intereses oscuros han ensombrecido a nuestro nuevo pueblo y trabajador. Exigimos justicia a los cuatro vientos, justicia aquí en la tierra, alto a la violencia, a los homicidios, secuestros, robos, extorsiones y desaparición forzada de personas en Guerrero. Debe garantizarse a todos los detenidos del caso igual, la seguridad para ellos y a sus familias, para que hablen y digan la verdad, porque mientras no sepamos dónde están, este país no recuperará autoridad moral frente al mundo, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. ¡Regresenlos! Muchas gracias.